Hay aquellos que incluso después de infringir la ley, explotan al ser desentendados por las autoridades. El yo me estacioné un minuto y no es tan chingido. Ojalá también saques a los que roban. Eso se estaría bien que lo saques. Finalmente es una falta de trance. Por eso, saca también a los que roban, man. Y si quien firma me me da pelas a mí. No, 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 no. Te aviso, me la pelas. A mí me la pelas. A mí tú me la pelas. También ponte a sacar a los que roban y a los que asaltan y a los de las pistolas. Te escupo y te mato a chingar a tu madre. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué para qué? ¿Qué te quieres meter conmigo? ¿Eh? ¿Te quieres meter conmigo, cabrón? ¿Qué crees? ¿Quieres firmarle? Firmarle a tu puta madre. ¿Qué te parece? 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 ¿Qué te parece?